...de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 16 de abril la audiencia preliminar que se sigue a Argenis Contreras, supuesto autor material en el secuestro y asesinato del profesor universitario Junior Ramírez en 2017. La suspensión de la audiencia fue solicitada por la defensa de Contreras bajo el alegato y el Ministerio Público no les había notificado el expediente a las partes. Dejar a la persona fuera del proceso. ¿Por qué decimos? A Argenis fue y le dio nombre, cédula, apellido, dirección al Ministerio Público 5 de los 10 vallentinos de personas que participaron en estos actos de corrupción en las onzas. Nombre, cédula, dirección de políticos, de funcionarios, de militares de alto rango. Y esa gente andan sueltos. La decisión de nosotros es mala porque, por caso de Mario Humey, que a Argenis Contreras lo interrogaron durante cinco días. Y hasta ahora el Ministerio Público, nosotros no conocemos el interrogatorio, no ha reformulado la acusación, no ha hecho arresto, no ha hecho nada. Entonces eso es lo que nos dice a nosotros. Que este supuesto nuevo Ministerio Público, que no es nuevo nada, hay nada más de Nueva Millán Germán, y dos o tres que entraron con ella, van a dejar ese tollo que hizo Rosalba Ramos y Olga Diná, igualito. Ramón Ramírez, hermano de la víctima, pidió al Ministerio Público jugar su rol para que sean enjuiciados los responsables de cometer el crimen.